Estás escuchando Es Radio Albacete. ¿Cómo estamos aprendiendo con Cristina? Pues muchísimo la verdad y hoy tenemos una sección como una catedral, creo. Ahí la has dado, Jesús. Menudo juego de palabras que has hecho. Muy bien, muy bien. Cuéntanos, Cristina, ¿por qué ha dicho eso, Jesús? Pues mira, porque el otro día hablé de Teruel, escribí de Teruel, que ya está el post en el blog, y pensando de qué hablar hoy, del próximo post que voy a escribir para publicar mañana, si todo va bien, digo, pues igual que la catedral de Teruel y la propia ciudad no es muy conocida y que a veces la gente va a lo de los amantes y no entra en la catedral, donde está lo más bonito de Teruel, para mi gusto. Pues eso me ha sucedido en otras ciudades que a lo mejor son conocidas por otras cosas y la catedral, bueno, está ahí, pero hay que entrar. Y entonces traigo un apunte de seis catedrales de España que no son tan famosas como la de Burgos, la de Leo, la de Sevilla, la de Toledo, pero que merecen mucho la pena. Y faltarían más, ¿eh? Podría poner bastantes más. Bueno, pues ¿y por dónde empezamos? Pues Teruel, simplemente voy a hacer el apunte de por qué hay que entrar, si cuesta algo de dinero, que algunas y otras no, y que dos o tres elementos hacen que merezca la pena esa visita, ¿vale? Pues Teruel, la recuerdo por la reciente visita, desde luego, ya lo mencioné el otro día de pasada, pero los 10 euros que hay que pagar por entrar en visita guiada para subir a las galerías y ver la techumbre Mudéjar, están súper bien invertidos, porque es una de las maravillas del Mudéjar, patrimonio de la humanidad, y que hay que verlo sí o sí desde arriba, desde las galerías. Solo por eso ya merecería la pena entrar en esta catedral, ¿vale? De Teruel vamos a saltar a Pamplona, fijaros, un poquito de salto, pero así recorremos parte de nuestra geografía. Pues detrás de una fachada del siglo XVIII, de Ventura Rodríguez, que también participó en edificios que podemos ver en Madrid, y que dices, bueno, pues una fachada un poquito intrascendente, neoclásica y tal, pues se esconde una catedral que cuenta con un claustro gótico, hay que ir mucho para atrás en el tiempo, en el siglo XIV, siglo XV, y unos sepulcros medievales absolutamente maravillosos. Se paga entrada, sí, cinco euros, pero los peregrinos tres, ¿por qué? Porque nos encontramos en pleno Camino de Santiago, la ciudad de Pamplona, por ella pasa el camino, y merece mucho la pena entrar en esta catedral, por esas dos razones, aunque solo fuera, hay muchas más, pero los sepulcros, hay uno en concreto en la nave central maravilloso, y el claustro gótico son una auténtica maravilla. Y todo está incluido, ¿no? Sí, cuando entras, todo. De Pamplona saltamos a otra población del camino, que es de La Rioja en este caso, y es Santo Domingo de la Calzada, la calzada es el camino de Santiago, Santo Domingo era un santo local, uno de los muchos santos domingos que hay, pero era un santo local que creó hospedería, una pequeña ermita para esos peregrinos que pasaban por allí, y que cuenta con una catedral a la que también hay que pagar, y que, aunque solo fuera por tres cosas, ya merecería la pena entrar. Una, la primera, la tumba del propio Santo Domingo, una tumba que data del siglo XII, XIII, tardorrománica, maravillosa, de alabastro, preciosa, y un retablo bellísimo también en el altar mayor, si no recuerdo mal. Además, he visto que hacen visitas nocturnas, guiadas por parte de la oficina de turismo de Santo Domingo, con lo cual ese tipo de visitas a mí siempre me gustan porque dan un toque especial. A ver, si hacen visitas nocturnas es porque debe de haber algo muy especial en iluminación o en algo que hay que verlo de noche. Y tiene muchos recovecos esa catedral, muchas capillas, mucha riqueza artística, y merece mucho la pena porque es un pueblo pequeñito, Santo Domingo, también del camino, y se pagan siete euros o cuatro los peregrinos. Si no me equivoco, está cerquita de, bueno, cerquita, pero cerquita de Burgos. Sí, camino más o menos cerca, sí, efectivamente, Santo Domingo, la calzada es de las primeras poblaciones de La Rioja más cercanas a la provincia de Burgos. De Santo Domingo y La Rioja saltamos otra vez a Aragón, volvemos a Aragón, pero a la capital más al norte, a Huesca. Estuve hace poco, por última vez, hace año y medio, y no pudimos hacer la visita turística, pero entramos porque estaban en misa, y dijimos, vamos a entrar. La fachada es maravillosa, es de gótico meridional, meridional del sur de Francia, recuerda la catedral de Alvía, la catedral de algunas poblaciones del sur de Francia, no en vano está bastante cerca, pero, sobre todo, merece muchísimo la pena. Es decir, yo no pagué nada porque entré en misa al final de la celebración y me acerqué al altar mayor, realizado en alabastro por Damián Formen, un escultor del Reino de Aragón, y realmente una de las obras maestras del gótico tardío español, o sea, una de las obras escultóricas más importantes, aunque solo fuera por eso, ya merecería la pena entrar en la catedral. Y seguimos, ahora nos vamos a la ciudad del Románico por excelencia, Siteruel es la del Mudéjar, Soria es la del Románico, y la con catedral de Soria estuve el año pasado. Esta apartada del centro histórico no es la típica catedral que esté presidiéndolo todo, como en Toledo, por ejemplo, sino que está hacia el Duero, en dirección a San Juan del Duero, esa famosa iglesia y tal, y es con catedral porque comparte sede con Burgo de Osma, por eso es con catedral de Soria. Está dedicada a San Pedro y la gente no la visita casi nada, y oye, pues un grave error, porque uno de los claustros románicos más bonitos del románico, soriano, perdón, de todo el románico castellano, está allí. Además solo cuesta entrar dos euros, porque se puede entrar directamente por el claustro, hacer la visita, y luego ya pasas al templo, pero lo bonito es el claustro, o sea que... Los claustros suelen ser preciosos, tienen como una magia, ¿verdad? Y este claustro además se inspiró en el de Silos, que es anterior, el claustro de Santo Domingo de Silos, de Burgos, de ese monasterio benedictino románico tan maravilloso, y te traslada a esos tiempos, porque tiene una colección de capiteles maravillosos, capiteles historiados que te van contando la historia de Jesús, pero animales fantásticos, escenas bíblicas, vegetales, etcétera, y es una auténtica maravilla. El claustro de la concatedral de San Pedro en Soria. Y terminamos con un pueblo de Cáceres, poco conocido fuera de Extremadura y de mi zona, que es Coria. No sé siquiera si habéis oído hablar de Coria. Sí, porque además aquí vino el, hace dos obispos, era de Coria. Don Ciriaco, don Ciriaco era de Coria, ¿ves? Pero mira, don Ciriaco era de Coria. También es una concatedral de Coria-Plasencia, de la diócesis de Plasencia-Coria, y la de Plasencia es más conocida porque es una villa renacentista maravillosa, y Santa María de la Asunción, que es la virgen titular de la catedral de Coria, es una catedral ya tardía, de gótico plateresco, en la que destaca sobre todo su carácter fortificado, la torre a la que se puede subir andando, merece la pena, aunque es una buena subida, y como curiosidad, que ellos dicen, porque estas cosas de las reliquias tienen mucho de tradición y de leyenda a veces, que guardan el mantel de la última cena. Vete a saber, la reliquia ha circulado por la media con algo de imaginación y algo de leyenda, pero allí ya está. Y la entrada, recuerdo haber pagado un euro simbólico porque no cobraban nada, por lo menos hace dos años y medio no cobraban nada en la catedral de Coria, que por cierto cuenta con un entorno, toda esa zona de Cáceres, de la que he hablado muchas veces, que a mí me encanta, de poblaciones, de paisaje, de historia, a mí es que Extremadura me gusta mucho y Cáceres sobre todo, o sea que, fijaros, Coria, Soria, parece que rima, Huesca, Santo Domingo de la Calzada, Pamplona y Teruel. Fenomenal. Y habría otro buen puñadito de catedrales poco visitadas, no tan famosas, por lo menos. ¿De Castilla-La Mancha se incluye alguna? Pues no he incluido ninguna en este recorrido porque realmente... ¿Qué te parece? Viene la de Albacete y no incluye nada de Castilla-La Mancha. No he incluido nada. Pero podría poner una catedral que es maravillosa, que es que no he podido visitar nunca, y esa sí que es conocida, pero que yo por las circunstancias de los momentos en los que fui estaba cerrada al público, a visita turística, estaba abierta a celebraciones, pero no a visitas, la de Sigüenza, y le tengo unas ganas, además que es una catedral maravillosa. Sigüenza es que tiene tanto patrimonio, ¿eh? Es una curiosidad, a mí me encanta Sigüenza. Se nombra un montón para todo, es increíble. Se nombra mucho, pero es que merecidamente, porque Guadalajara es la capital, pero Sigüenza es la capital, yo creo, con más historia... La capital turística. La historia histórica, patrimonial de la provincia de Guadalajara. Un poco como nos pasa aquí, que tenemos Albacete, pero cuando viene alguien y quiere conocer más historia, vamos a Chinchilla, vamos a Alcaraz, vamos a zonas de alrededor, sobre todo Chinchilla, que realmente era la villa, ¿no? Que tenía todo el poder y que su casco histórico es precioso. O sea, que realmente pasa un poco igual en Guadalajara, pero es que yo la de Sigüenza no la he visto bien turísticamente hablando, porque estaba cerrada el culto, o por la pandemia, o bien porque era verano y tampoco habría. He tenido un poco de mala suerte. Pues nada, nos quedamos con esas catedrales, ¿verdad, Jesús? Para poder visitarlas. Yo soy muy de vibraciones y de cosas y me gusta mucho entrar. De la energía. De energía y de los sitios, etcétera, es verdad. Pues ya tenemos algo para el puente, bueno, porque no hay puente de San José, pero casi que para la Semana Blanca. Tenemos Semana Blanca a la vuelta de la esquina. Sí, lunes y martes que viene, señores, sepan, abuelos, abuelos y abuelas, lo digo. Lunes y martes, no hay cole, no hay cole ni institutos. Lunes y martes, el 12 y el 13, que por cierto, el 13 de febrero es el día mundial de la radio, que me voy a ahogar, y lo vamos a celebrar en la Diputación Provincial de Albacete con un programa especial. Bueno, ya están escuchando ustedes la cuña promocional. Gracias, Cristina. A vosotros, como siempre. Nos vemos el martes que viene, ¿eh? Os quiero ver allí en la Diputación, en el programa. Allí estaremos. Ala, venga. No se muevan, vamos con la mona.